Y abrimos el segmento del deporte con la consagración de San Pablo. San Pablo es el campeón de la Copa Tucumán. Le ganó a la Florida por 2 a 0 y por primera vez en su historia se consagró en el fútbol de la Liga Tucumana. Vamos a ver. Y ahí está la jugada del primer gol. Juan Cruz Juárez, el hijo del quebracho, manda a centro. Y por detrás de todos apareció Silvio Lescano para abrir el marcador. Bien temprano en el partido sorprendía a San Pablo. Daba el golpe y alcanzaba la ventaja sobre la Florida. La imagen de los técnicos, Uslenghi. Marcelo Tello, segundo tiempo. Y llegará el zapatazo de Lucas Maldonado. Para notar el segundo gol con el cual San Pablo comenzaba a asegurarse este campeonato. Con toda la gente apoyando en las tribunas. Con el público de la Florida también resignándose. Y el final. El final del partido comienzan los festejos de la gente de San Pablo. El llanto, las lágrimas de Adrián Uslenghi. Y la entrega del trofeo de esta Copa Tucumán. En manos de Darío Zamorati, el presidente de la Liga Tucumana de Fútbol. Para el turquito Mahmoud, capitán del equipo. Y comienza la vuelta olímpica. Los festejos. Y en los festejos, el arquero rompe la copa. Cosas que pasan en el fútbol. San Pablo campeón. Una felicidad inmensa, amigo. Mirá lo que es esto. Esto es una fiesta, amigo. No sabe la magnitud que creó esto. Unión, pueblo. Son campeones. Unión, pueblo, boludo. Que se estaban matando hace dos días por política. Mirá, mirá eso.